Hola, muy buenos a todos, hoy estamos en una nueva parte de Sonic 3 Complete con Clank12, jugando como Sonic y yo como Tails, Facundo con mi suelo y estamos ya en la DG, que sería en la semi-final, semi-parte final de este juego wow, no te hizo nada, no te hizo nada, que raro, la última vez que yo hice eso me... me daño es muy extraño, por qué razón me lo captio oh esta es una zona difícil para mi taratata ay, soy pésimo tarareando yo, uuh cuidado, cuidadito hay un escudo acá ok burbuja 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 tirapoco uuh no 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 iba bien le iba a pegar con el... esto si, el insta-head burbuja 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 si yo tuviera una novia y dura lo que dura ese escudo lo que vos tenés en resistir un escudo, no dura nada menos burbuja burbuja f Kyle escucha ah bueno yo wow cuidado cuidad wow Thema te salva corre, corre, corre confié en eso escuela, chico bueno, la mica ya con eso tendrás suficiente wow, estás yendo muy alto estaba todo a mí me golpean que pasa aprovecha ahí justo que vamos a entrar a esa zona donde tienes que tocar los botones si hay una zona exacta para agarrar mucho ring cuidado acá tranquilo hay invencibilidad abajo a ver si te sirve de algo baja nomás ten cuidado ahí cuidado que te aplasta cuidado ahí también porque hay una zona donde caes bien un checkpoint estamos llegando aquí llegamos a esta zona si aprovecha y agarra los rings ya tenemos si pero agarra más ring así duras más porque con el jefe que tenemos ese sí que va a durar eso tiene como dos etapas no? eh no menos que yo te estoy diciendo vamos te falta una te falta una el de al medio si 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 no no? bueno ahhh ahi esta después de 5000 intentos clan lo hice super stunning vamos, a lo rápido no me esperes oh en esa cosa te lo hubies desactivado no se verdad y no puedo no vamos corre nomas si no se te gastan todo desactivatelo no alcance salte y me atorbió porque no ves que te vas gastando mas los anillos y mira ahi podes ir por abajo y tener muchas cajitas ahi voy a agarrar los anillos de abajo el que me deja esta cosa ahi pero mira ehh hubieras agarrado tambien el bono ehh hazlo rápido si si con eso bastara no no me da que te cerraron ehh tendremos que ir por arriba si quedate ahi quedate ahi ahi voy vamos tails vamos 5 minutos de lavar oh dios es tan rapido cuidado aca aca donde no me tape bueno eso que no creo que funcione mucho en donde estás en serio seca porque tratan mal a tails bien superado uno y ahora al acto 2 que es un poquito más de esa cosa mátala 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 pero pero porque te amo tan mal en eso gravedad 0 estamos cuando no hubiera a bien no no sé si convenga así puede hacer los anillos ah mira puedo jugar me acuerdo acá no saltes no saltes no saltes no saltes media hora y te estoy diciendo no saltes no me gusta esta parte bueno ah yo pensé que se yo había espinas vamos vamos cuidado cuidado corre esto hace daño contra no 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 barrera magnética no hace daño ah bueno mejor hace cuidado cuidado no para el otro lado no es que es que no hacía daño es primera vez que me hace daño esa cosa o es que tenia mucha suerte para pasar sii gravedad hace el sonido de transformación cuidado 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 pero estoy diciendo hace rato eh gravedad no es que estoy así porque estoy medio nervioso por el cuidado cuidado tiene cero tiene cero yo voy yo voy yo voy necesitamos llegar a llegar a tiempo al jefe por eso estoy como medio apuradito ah bueno cuidado checkpoint no ah morir si que raro la gravedad no me quiere ahi los agarro yo dale dale cuidado 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 oh casi te falla si que justo acá hablando de gravedad mira para mi esta para mi esta etapa esta modificada por todo lado tu que crees no lo se modificada asi como modificaron todo wow yo puedo tener mas salvo una etapa pero una etapa beli heart uuuu 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 no saltaste de de peso porque uu tu siempre dices que saltas uuuu 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 despacio con calva que no que haya apuro pero no tanto para otro lado y me pego con la ultima cosa hay tiempo ahi ahivel pensie que tenia ser uuuu 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 salto cuando quieras No me de que no me de Haz contrapeso Haz contrapeso No tanto no tanto no tanto Bien bien cuidado Se rompió en el aire justo Bendito checkpoint Au Llevamos 3 minutos creo que vamos como un cuarto de la etapa Más o menos 3 1 Go Te acuerdas del Sonic Sport Si Como si Dr. Eggman Estas cosas te llevaran Uh Me asusté Me pasó más rápido Dar vueltas y vueltas y vueltas Pero cuidado que a veces los tienes que usar para pasar 1 1 Go No no me sale la voz de La voz de cuando hace esa vocecita chido Cuando hacía Si algo hace Pisas aquí y luego Era medio raro Cuidado cuidado Salta Bien Espérame Oh Está buena la música pero Cuidado Pero la música está buena pero lo que no me gusta es la fase Cuidado Cuidado Ah no te dio No te dio Bonus 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 Pero la otra vez te daño No Es porque todavía no salió ningún rayo por eso Bien tienes escudo eléctrico así traes más anillos Aprovechalo Pero cuidado no toques ningún otro escudo No No Bueno no tenemos escudo Tenemos escudo al menos Cuidado despacio No vayas a perderlos todos Quiero que no los gastes Quiero que no los gaste los anillos Solo Solo si se te sale el escudo Este jefe es solo Cuidado 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 Es solo apuntarle a la gravedad Dale Espera espera Dale lastimalo No Nadie se lastima por abajo esta cosa Por eso Mira dejame intentar Dejame intentar Tranquilo 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 Estoy medio de sincronizado Espera espera Uy estoy por abajo Espera 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 Ahí le pegué Ahí le di un golpe Eh what the fuck Yo también puedo Cuantos golpes necesita No se 8 Mira Eh le pegaste bueno Si se puede pegar también así Por eso te estoy diciendo También se puede pegar así Wow Justo Pegale a esa La que está ahí Tranquilo Despacito Dale porque si no explota rápido Despacito despacito Ah Super Sonic Tranquilo tranquilo No 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 Ah Vamos que no se te gasten todos Que no se te gasten todos Que no se te gasten todos Dale 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 Espera Dale 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 Vamonos Lo quiero lo quiero Ahora ahora Chuta chuta Si Vamos En la cara de acá También en esta parte me voy a correr Sonic Sport Bien Tercer acto Como es Tan gordo Y puede correr tan rápido Como Puede un hombre Así de gordo Correr tan jodidamente Rápido Corre Sonic No Todavía no Todavía no Todavía no te transformas Espera A ver Va a pegar ahí los dedos Ahora Super Oh pero ¿Viste? Tengo 0 anillo o no puede ser No importa lo venceremos juntos Yo le lastimo al otro Ah Cuidado correr para allá Ay 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 Pégale Nari al tiro Bueno Si bueno Yo le pego y tu lo esquivas Yo le pego y tu lo esquivas Entendido? Ya No sonó No sonó el rayo Dios Bueno Cuidado Cuidado no Ah Ah Uh Vamos Eso Tú corre Tú pégale Yo Yo corro Tú pégale Bueno bueno, esta bien no dijiste que tu tu mantente, tu mantente tu mantente no 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 vamos vamos no, quedate quieto ahi voy no, en serio vamos tu puedes, tu puedes, tu puedes yo por qué no actúo ahi nos perdí despide, despide nos vemos en la próxima, chao chao es verdad, si, donde son con super sonic, con hyper sonic con super sonic no, ya bueno hasta pronto